... poemas, que son canciones, ustedes las conocerán como coplas, pero no. Primero fueron poemas, y luego después musicalizaron. Primero lleva por título, eso es de Rafael de León, los dos, ¿eh? Lleva por título, Capote de Granallero. Ya veo que las hacen por ahí. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz, y que distan negro luto las mositas por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De negro todos los cantes, y la mujer flamenca con negras batas de cola, de luto los maestrantes, y la moña deslumbrante de la guitarra española. Capote de Granallero, alegre como una rosa, que te abrías ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza tolera, a su cuerpo cesteñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía. Capote de Granallero, que le ponga el lazo negro a la giralda, a la torre de la vela y a la alhambra de Granal, y también a la bandera roja igualda, y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bondoleros, en los picachos más altos de las sierras cordobesas. Que llore Madrid entero, las majas y los chisperos, los reyes y las princesas. Capote de Granallero, alegre como una rosa, que te abrías ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza tolera, que a su cuerpo ceseñía. Lo mismo que una bandera, como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía. Capote, capote de Granallero.